La labor social ayuda al más necesitado en momentos difíciles, fue resaltada por la agrupación Ayúdanos a Ayudar. Al evento fueron convocados quienes se dedican a las mezclas musicales, artistas que con su talento amenizan las actividades sociales y animadores, siempre unidos por una misma causa. Con cabellos largos y labios en flor. A mi voz para gritar que vencimos, y sin pecado en el cielo de su plenación, me encantan lo que vino. Que si me faltas de parar, en mi un dolor, nunca me faltas de ir. Porque yo te quiero tanto, que si me faltas de parar, en mi un dolor, nunca me faltas de la imaginación. Como será una noche contigo, escondida, sin compromisos y sin nada, sin condición, podría nuestro amor. Este grupo está conformado por su presidente Tania Jaime, también están Lucía Víctor, Gloria Orellana y su coordinador Faustino Quiñones. En este pequeño, sencillo evento, pero muy significativo para mí, para todas las personas, esto es un engranaje, donde artistas, personas que cantan, personas de comunicación como son ustedes, DJ, otros amigos anónimos, todo es, en un engranaje formamos esta actividad, llamada Cruzada, para ayudar a gente, o a ciudadanos de nuestro querido cantón, que lo necesiten y lo requieren. De verdad me siento muy contento, como digo yo, y siempre, en vida es todo, en vida se puede hacer todo. Y así que en vida, hice este pequeñito reconocimiento para mis grandes amigos. Estoy contento con el abogado Jorge Vera, con su esposa, qué belleza, que nos van a ayudar con los estatutos para hacer una fundación, que ese fue mi sueño y creo que lo voy a completar. Y ojalá Dios quiera, muy pronto ya seremos una fundación. Durante el tiempo de reinado, Emily Limones Leighton se caracterizó por su gestión en beneficio hacia los adultos mayores y personas vulnerables. Estas acciones la hicieron merecedora un reconocimiento especial. En primer lugar a Dios, porque gracias a Él he venido realizando todo como reina del Cantón Palado 2020. Agradecer al licenciado Faustino Quiñones, al grupo de ayuda social, por el reconocimiento otorgado a mi persona, por la labor social que he venido trabajando. Yo me siento muy feliz, a pesar de las dificultades que estaba pasando por la pérdida de mi abuelita y de mi tío, pero yo igual voy a seguir adelante y espero que la gente de mi querido Cantón Paladoense siga contando con mi apoyo, aunque mi periodo haya terminado. Una velada que servirá como impulso para seguir adelante en cada actividad que se presente. Para Balao TV, con imágenes de Walter Cárdenas, informó María Fernanda Arámbulo.